Ahora tenemos que cuidar el dinero del presupuesto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Al no permitir la corrupción, al no permitir lujos, en el gobierno estamos ahorrando y no necesitamos aumentar la deuda, ni aumentar los impuestos, ni que haya gasolinazos. Y se está invirtiendo como nunca, de manera especial, se está destinando dinero al pueblo, a la gente humilde, como nunca se había hecho. Solo no permitiendo la corrupción. Porque la corrupción es más que el COVID. La corrupción es más que el COVID. No es una pandemia, es una peste. Eso es lo que más destruye, eso es lo que más acaba. Les voy a adorar la píldora de un rato. Ahora no sucede eso. Ya no se permite la corrupción. Cero corrupción, cero impunidad. Y por eso el presupuesto nos rinde.